No veo tierra por aquí, Paula. ¿Estás segura de que vamos bien? Sí, la X está aquí. Mira. Pues así nunca encontraremos el remodelo escondido de Penny. O tal vez... ¡Espera! Paula. Casi olvido esto. Y bienvenidos a la Brawl Talk. ¿Hola? Está muy oscuro aquí, ¿no? Así es, porque estamos en el fondo del mar. ¡Oh, vaya! Pero, ¿de qué se trata? Se trata de la lucha en el mar, la nueva temporada de Brawl Stars. Es una arena de paintball submarina, el hogar de nuestro nuevo brawler Otis. Otis es una criatura misteriosa que vive en las profundidades de Star Park y se expresa haciendo grafitis en todos los muros que ve. Con su brazo manguera, Otis dispara tres bolas de pintura en línea recta, de largo alcance. Con su super, usa a su amigo llamado Sil, una estrella de mar que anula todas las habilidades del objetivo. Mientras Sil esté pegado a un brawler, este no podrá atacar, ni usar gadgets o activar su super. Pero puede seguir moviéndose y correr por su vida. Otis es el brawler cromático de la temporada, disponible en la marca 30 del Brawl Pass. Y se convierte en un artista egipcio con su aspecto de faraotis, en la última marca del pase. Y en la primera marca tendrán disponible a Coltiente de Tiburón. Además, hay dos aspectos submarinos más, Coral Bell y Octofang. En la liga estelar tenemos a Brock Cartero. Y en agosto, llegará el aspecto de Supercell Make, cortesía de Bouncy Dog y DJ3MC. Queremos anunciar nuestra colaboración con BT21 y ABX, también conocidos como Line Friends. BT21 es una nueva colección de personajes diseñados por las célebres estrellas del K-Pop de BTS. Estos son Edgar Tata, con una cabeza peculiar. Ruff's Chimmy, que pasó de ser temible a un adorable coronel. BB RJ, toda una bolita de pelo. Sandy Koya, ahora el doble de dormilón que antes. Jackie Cookie, que rebota y está llena de energía. Bullman, que en lugar de correr, galopa. Y Dick Shooky, con una cabeza de coco. Todos estarán disponibles el mismo día a finales de julio. Al comprar uno, obtienes una reacción y podrás comprar un spray y una imagen de perfil. Tenemos algo nuevo para quienes disfrutan de destrucción y supervivencia. La nueva modalidad, Cazadores. Se trata de una arena de 10 Brawlers con reglas de destrucción en mapas de supervivencia. Las reglas son sencillas. Se reaparece tras una derrota. Y el primer jugador que llegue a 6 aniquilaciones gana la partida. Los puestos se deciden según las bajas que consiga cada jugador cuando termina cada partida. A ver, Dani. ¿Te gusta jugar Liga de Club 3 veces por semana, cada semana? Pues... Lo sé, a nadie le gusta. Así que vamos a darle a todo el mundo una semana libre. Habrá una semana para la Liga de Clubs y otra para las misiones del club. Las misiones aparecerán cada dos semanas y se tendrán que completar en una semana. Son mucho más sencillas que las partidas de la Liga de Clubes, a mi parecer. Cuantas más misiones complete el club, mejor será la recompensa de todos. Y si juegan con miembros del club, podrán completarlas antes. También haremos un pequeño reajuste en las recompensas. Aumentaremos las recibidas en las semanas de la Liga de Clubes para compensar las reducidas de las semanas de misiones del club. Ahora se pueden sugerir Brawlers en Liga Estelar. Al sugerir a un Brawler, podrán ver todos los que tienen de aliado para escoger una buena estrategia en función de lo que hay. Las sugerencias de ambos aliados aparecerán en la pantalla. Estará a su criterio el hacerles caso o no. Pero si ambos sugieren el mismo Brawler, puede ser un buen tip. También añadimos un nuevo hueco de evento con múltiples mapas, modo de juego y modificadores. Es un modo misterioso. No estará disponible todos los días, pero la idea es aplicarlo a múltiples eventos. Y solo sería cuestión de empezar una partida para disfrutar del misterio. Habrá una pequeña explicación en el botón de información cada vez que aparezca este hueco. Finalmente, ya está aquí. Por fin hemos remodelado la apariencia de Penny. Y no solo eso, sino también su mecánica de juego. Conservamos lo que la hacía única. El ataque colateral y su cañón cofre del tesoro. Pero ahora su alcance es más corto y su proyectil más rápido. Además, ahora suelta un pequeño barril en el mapa que puede beneficiarse de su ataque colateral. Su torreta ahora señala dónde caerá la bomba, que es más fácil de esquivar, pero eso le ayuda a tener el control. Para compensar esto, añadiremos la habilidad estelar bolas de fuego a su arsenal. Cada vez que se dispare su cañón, prenderá fuego en el área por un tiempo. Pronto verán todos los detalles en los canales de creadores de contenido. Les habíamos pedido ideas para desafíos y nos las dieron. Así que esta actualización habrá un montón de desafíos. Algunos de ellos aparecerán varias veces a lo largo del año. Si se pierden alguno, no pasa nada, porque podrán volver a jugarlo después. Habrá regalos por el décimo aniversario de Heyday y Clash of Clans. Y serán una reacción de Heyday con la actualización, una misión de Clash of Clans para una reacción y un desafío para un spray. También regresa el aspecto de Bull Ray Bárbaro. Ahora el precio de los sprays será reducido. Quienes los hayan comprado en la actualización anterior, recibirán la diferencia de gemas. El reembolso estará disponible en la tienda. El nuevo precio será de 19 gemas para los sprays de Brawlers y 29 gemas para los generales que pueden usar con cualquier Brawling. Antes de irnos tenemos un anuncio rápido. Los creadores de Brawl Stars sortearán varios aspectos de Octofang. Así que busquen hashtag Octofang Giveaway en YouTube u otra red social y lean las instrucciones para participar y ganar los obsequios de los creadores de contenido. Y eso es todo. Muchas gracias por vernos. Den me gusta, compartan el video y suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho. Nos vemos a finales de agosto. O tal vez... Espera. Es que tenía esa cosa en los pies. Ay, lo siento. ¿Podemos repetirlo? Y bienvenidos a la Brawl Talk. Me equivoqué. ¿En algo? No. No te mueras. Yo me equivoqué. Estás bien. No. Solo es agua. Este es el verano submarino. Y... Está bien. Y Tick Shooky con una cabeza de coco. Ese era el chiste. Me alegra que les derrisa. Debería ser como el arte, Dani.